Tres muertes en diez meses. Para usted, esa cifra podría resultar mínima. Sin embargo, son tres familias que lloraron la partida de un ser querido que sufrió las consecuencias del paso sobre la Ruta Interamericana Sur. Además, cuando se supera la cantidad de fallecidos en cualquier tipo de estadística, despierta la preocupación de las autoridades. En el caso de la Policía de Tránsito de Pérez Celedón, hacen un llamado a la prudencia de los conductores y la precaución de los peatones de esta transitada ruta. En lo que llevamos del año, ya sobre este trayecto, tenemos dos muertes, tres con la de ayer, las otras dos fueron peatones. En comparación al año pasado, ya llevamos uno de más. Entonces, ya un llamado a la ciudadanía para hacer uso de lo que son los dispositivos o los pasos, como lo es el puente peatonal y los semáforos. En el 2013 no tuvimos una sola muerte en lo que fue este tramo. Entonces, un llamado a la prudencia, sobre todo a los vehículos, con el tema de tener prevención cuando va a pasar un peatón. Se ha minimizado bastante con los engaños anteriores, con el tema de la mortalidad. Estos nuevos bahías que pusieron en el centro, vinieron a ayudar bastante. Para el jefe de la delegación de Pérez Celedón, Maynor Picado, los generaleños deben aprender a convivir con una ruta amplia como esta, una carretera que se abrió paso, según dicen, en medio de una tierra de campesinos y gente sencilla. Lamentablemente se vino a meter una ruta con unas características particulares, en un lugar donde lo que vemos son campesinos. Antes se acostumbraban a pasar solamente dos carriles, ahora pasaron a pasar cinco carriles. Con la ubicación de los bulevares, retomamos nuevamente pasar dos carriles, la persona se espere y para pasar los otros dos. También se nos ha colocado lo que son los semáforos peatonales y ahora la ubicación del puente peatonal en Plaza Monte General. Un llamado a la ciudadanía para que utilicemos todos esos dispositivos que tienen su valor, entonces aprovecharlos. La ruta interamericana está diseñada para permitir velocidades de 40 kilómetros por hora. En el marco de la ley de tránsito, una persona puede circular a 59 kilómetros por hora sin ser sancionado. Sin embargo, se han sorprendido conductores corriendo en esta vía a velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora, lo que amerita el decomiso de las placas por conducción temeraria. Y pese a que nunca ha sucedido, tome en cuenta que si usted es sorprendido circulando a más de 150 kilómetros, podría ser procesado a nivel penal en los tribunales de justicia. Sí, bastante, tenemos muchas multas. De hecho, que Pérez de León va a la vanguardia con el tema de luz del radar a nivel nacional. Tenemos no inclusive velocidades de mayores a 60, sino que mayores a 100 kilómetros por hora. Inclusive hemos sorprendido vehículos a más de 120, que es ya decomiso de placas de matrícula. Hemos tenido velocidades de 130 kilómetros por hora. Ya después de 150 sería una multa que es por lo que es Ministerio Público, por una conducción temeraria, pero no hemos llegado todavía a una multa de ese tipo. Sí hemos tenido velocidades de más de 120 y decomiso de las placas correspondientes. Durante el 2013 no se presentó ninguna fatalidad en la ruta Interamericana Sur.